Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Otoño con Lau. Hoy me van a estar ayudando a decorar esta recámara y hacerla un paraíso otoñal y un lugar perfecto para grabar mis videitos de otoño. Así es como se ve la recámara en este momento. Más o menos ya la han visto por mis últimos videos de remodelación de recámara y la vamos a convertir en esto. Vamos a hacer unos pequeños toques de color pero vamos a lograr que la recámara se vea mucho más cálida para la temporada. Lo primero que hice fue sacar todas mis decoraciones, estas decoraciones. Algunas las compré este año, tengo algunos DIYs que vieron en un video hace un par de días y otras las he ido recolectando con el tiempo. Pero bueno, lo primero que decidí hacer fue enfocarme en la cama. Así que tomé cojines, fundas, colchas y todo aquello que me ayudaría a vestir la cama de una forma mucho más otoñal. Yo no sé ustedes, pero el simple hecho de cambiar las fundas a estas fundas mostaza que de hecho compré hace dos años en H&M ya le dan otro toque a la recámara. Y como la cama en realidad es el punto focal y de hecho se ve en el fondo de mis videos, creo que el simple hecho de cambiarle los cojines la cambió completamente. Agregue los cojines que hice de DIY, les voy a dejar el link del video para que vean cómo hacerlos. Es súper fácil y súper barato. Y puse esta colchita que se ve muy linda y además ayuda a ponértela en las piernas y calentarte un poco durante el día. Otro punto súper importante es el backsplash de mis videos, donde tengo en este mueble maquillaje. Así que quité el maquillaje de hasta arriba, solamente voy a decorar la parte de la superficie. Este letréito de Boo y esta bola de gato los compré hace ya bastantes años. Un tip que les tengo es que vayan al supermercado o a las tiendas de decoraciones el 31 de octubre a media tarde y van a encontrarse con la linda sorpresa de que todo está en remate. Estas cosas las llegué a comprar por un tercio de su costo original. Y ya tienes decoración para el siguiente año. Agregue unas velitas que esas sí las compré este año y un par de calabazas que encontré en el Walmart. Si tienen duda de qué es de dónde, chequen mi último video de haul. Si está en ese haul, ahí van a tener la información de dónde son las decoraciones. Si no está en ese haul, es que son cosas que he ido recolectando a través de los años. Agregue este portabrochas como brillante negro y le puse estas florecitas que me sobraron de mi proyecto de la corona. Y ya quedó esta parte. A la cabecera de la cama le voy a agregar unas calabacitas que también sobraron de los proyectos de DIY. Es algo muy pequeño pero muy lindo. Y me voy a enfocar ahora en esta mesita al lado de mi espejo que me encanta. Aquí me ven jugando con diferentes decoraciones. Unas calabazas reales, unas de porcelana, moviendo cosas hasta que me gustó el acomodo. Lo mismo hice con esta otra superficie de mi tocador. No quería agregar demasiado así que decidí poner una velita que en realidad estas velas pues las prendo durante el día o durante la noche. Y aromatizan súper rico la recámara. Y aquí me ven de nuevo jugando con una calabacita roja de porcelana que al final se quedó en otro lugar. Pero bueno, aquí van a ver cómo va evolucionando. Este video es un poco como mi cerebro. Ok, vamos a hacer un mini DIY. Vi este bote y esto está súper improvisado pero me sobró algo de material, de espigas, de cordones, de los DIYs. Por supuesto, la pistola de silicón que haríamos sin ella. Y lo vi y dije, oigan, podemos hacer un mini como recipiente decorado que se vea la temporada. Esto lo pueden hacer con un vaso o con una jarrita o con cualquier recipiente de cristal que sea como transparente. Y nada más le agregué un poco de listón. Le puse las espigas, un moñito y quedó súper lindo. Son estos detalles pequeños con material que ya tienes que hacen toda la diferencia. Para mi repisa, que de verdad es como un punto favorito de mi recámara, decidí agregar una calabacita de porcelana y decorar con libros. Siempre que tengas libros como más de temporada está padre sacarlos. Aquí estoy poniendo este libro hasta arriba porque por el tamaño quedaba mejor que el de Frankenstein. Y los tonos se ven súper de temporada. Tengo esta araña que dije queda absolutamente perfecta con mi candelabro. Así que ahí la acomodé. Si se fijan, tengo como decoraciones entre de otoño neutral y como de Halloween. Entonces es un buen balance para mí. Ya casi terminamos. Me quedaban un par de cositas acá y dije, ok, vamos a acomodarlas. Al final agregué el libro de Frankenstein a mi mesita de entrada. Siento que está súper linda y que con las calabazas, la suculenta, todo se ve como muy bien. Un detallito más, este pues adorno de puerta de cascabeles y demás, que sí suena mucho cuando abres y cierras la puerta, pero se ve muy bonito en los videos. Este también tiene ya años conmigo. Y estas sí son nuevas adquisiciones. Este gancho para colgar coronas en la puerta lo compré en Walmart. Está perfecto porque así no tienes que clavarle nada a tu puerta. Y le puse mi corona que hice en mi último video de DIY. Que si no lo han visto, qué pecado de verdad. Les va a encantar. Chéquenlo. Y listo. Ya quedó la recámara decorada. Para mí es suficiente decoración. Me encanta desde la puerta. Desde que entras ya se ve diferente. Se ve otro color. Son detalles muy pequeños. Algunos cosas que yo sé que no me van a hartar. Que no chocan con la decoración o los colores o los muebles que tengo todo el tiempo. Pero que de verdad le agregan una calidez súper linda a la recámara. Esos detalles como las velas creo que son muy importantes. Elegí colores naranjas, rojos, negros. No me fui como por ningún color pastel o algo como que no fuera a combinar con la recámara. Pero aún así tengo toques como color crema y cositas como un poco más neutrales en la cama, por ejemplo. No sé. Yo digo que decoren con lo que tengan a la mano. Si encuentran algo a buen precio. Recuerden que estas cosas pues son de temporada. Si tienen algo de buena calidad. Lo guardan para el año que viene. Mientras cuiden sus cosas les van a ayudar muchísimo. Y esto es todo por mi parte. Espero que este video lo hayan disfrutado. Si fue así no olviden darle like. Les mando muchísimos besos. Bye bye. Chau.